Megafon, los medios de la Universidad Nacional de la Núz. Una variedad de disciplinas, de fuerzas, de profesiones, de trabajos que se conjugan en este espacio intersindical de salud y trabajo que busca defender el derecho a la salud en el trabajo. Y este ha sido un espacio más de encuentro en medio de los embates que ha sufrido la clase trabajadora durante estos dos años de gobierno macrista. Entonces la idea es ir recuperando lo que sea posible, recuperar, mantener las fuerzas y avanzar en lo que sea posible. Bueno, acá se ha hablado de todo eso y bueno, estamos felices de haber estado, de que haya sido elegida esta universidad para la apertura y lo será también para el cierre, con lo cual es, digamos, como nos conceden el honor de un espacio de apertura y de cierre de algo muy interesante como es la capacitación sindical. Bueno, este espacio es un espacio que hace dos años, cuando empezamos, tocó empezar a trabajar en la Secretaría de Salud Laboral, junto con las compañeras de Provincia de Buenos Aires, con Eli Capone, nos encontramos y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Entramos a mirarnos nosotros, ver los trabajos acumulados, lo empezamos a sociabilizar o tratamos de hacer una cosa mucho más amplia. En ese momento se nos ocurrió una idea de pasar un trabajo muy interesante que habían hecho comisiones obreras de España, que era un famoso libro verde, conocido como libro verde, que es un libro sobre las normas de higiene y seguridad. Para eso abrimos el espacio, dijimos, eso no puede ser solamente producción de CTA, hay que abrirlo los compañeros de CGT, con los cuales muchos de ellos ya veníamos trabajando de hacía muchos años. Y a partir de ahí se conformó, vinieron compañeros de la Jornada Federal, compañeros de la CGT que no estaban en cuadro de ningún lado, y conformamos, pudimos hacer este espacio, pudimos generar esas jornadas y fundamentalmente trabajamos en ese libro que ahora lo vamos a entregar a fines de año. Y creemos que esta unidad se va a seguir desarrollando. Recién lo decía el gringo Amichetti, ¿no? En su intervención existe, en esta coyuntura, existen dos tipos de políticas. Aquellos que se resignan y se entregan, o aquellos que salen a pelear. Y en salir a pelear, la única garantía de que esa pelea triunfe es constituirla en una fuerte unidad de acción, una unidad organizacional del conjunto de los trabajadores con los sectores populares. Una de las peleas centrales que tenemos no solamente es enfrentar la política de este gobierno, sino tener la capacidad posible para volver a reconstituir una unidad, la unidad de los que queremos una patria más justa, una patria donde no haya flotación del hombre por el hombre. Bueno, hoy estamos firmando un convenio con la Universidad de Rosario, digamos que va a ser lo que le va a dar sustento teórico, o marco más que sustento, marco, a lo que nosotros estamos lanzando hoy, que es un espacio formativo que vamos a desarrollar durante todo el año, un espacio de formación, de capacitación, como se dijo hoy, de los compañeros del espacio para los compañeros de las organizaciones sindicales que participamos en el espacio. La idea es la formación, fundamentalmente en salud, en salud laboral de los compañeros, entendiendo como entendemos que la salud es un derecho humano básico y que no hay salud laboral sin participación de los trabajadores. Megafon, los medios de la Universidad Nacional de la Nuz.